¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien, pues ya lo saben, gente. Bueno, los NFT. Nunca pensé que llegara el día en el que yo hablaría de blockchain, criptos y sobre todo NFT. Este negocio que a mi parecer y al de muchos es una burbuja y es un fraude de muchas maneras. Lo estoy grabando el día en que me entero de todo. En esta semana se descubrió un rumor acerca de que Inafune estaba participando en la venta de unos NFT llamados Bistroids que son diseños de personajes que pueden haber salido en cualquier Mega Man de la Saga X del 1 al 3. Unos diseños muy, muy parecidos a los suyos, muy suyos, digamos, y muchos en la comunidad estaban divididos. Había quienes decían que sí era él, había otros quienes decían que no era él y había unos quienes creíamos y esperábamos que no fuera él. Y no porque lo defienda como persona, sino porque no pensé que realmente fuese a llegar a ese punto de vender los NFT. Y había muchas pistas que indicaban que podían no ser él. No estaba su firma tradicional. Inafune no es una persona que le tenga miedo a las cámaras y al público y a las entrevistas. No salió a ninguna declaración. Él no maneja redes sociales. Y había muchas cosas que apuntaban a que no era. Aparte de la página esta, ya había sido acusada de fraude y de robo de propiedad intelectual o de asimilar el arte de otras personas. Pero eso es otro tema. Y al día siguiente nos encontramos con un tuit de esta empresa con un video de Inafune confirmando que los diseños irán de él. Y fue un choque, pues no puedo decir que fuerte, que impresionante, pero sí que esperábamos que no fuese. Y no lo digo nada más por mí, lo digo por muchas personas en la comunidad fue, nos sentimos defraudados. Yo siempre he defendido a Mighty No. 9 como producto aparte de su administración y de su crowdfunding. Si bien hubo mucho mal manejo en todo lo administrativo y el juego terminó no siendo un juego redondo. Yo siempre he dicho que no es un mal juego, ¿no? Pero la parte de la administración yo siempre he dicho que no lo defiendo. Si se gastó o no se gastó dinero. Yo no creo que Inafune, y lo quiero pensarlo de corazón, que no lo hizo con el hecho o con la intención de robarse este dinero. Y pues cuando salió la noticia de los NFT, pues fue algo que terminó de fraude a mucha gente, a muchas de las personas que yo sigo en redes sociales. Muchos artistas, muchas personas que se acercaron a Megaman por el trabajo de Inafune y que no podemos decir que lo tenemos en posición de ídolo, sino de una persona que estuvo detrás de algo que significó mucho para nosotros durante nuestro crecimiento, nuestra infancia, en nuestro trayecto como gamers. Y son palabras aridulces. No puedo mentir y decir que yo comprendo a la perfección el concepto de los NFT. Por lo poco o mucho que yo he leído y que he vislumbrado y que me he enterado y que me he letrado, la base realmente no es correcta. Y la parte como se la venden a la gente, a la gente que menos sabe aún en esta parte de los cripto, les hace creer que ellos son, muchos de ellos piensan que son propietarios únicos del dibujo, del arte. Y que por ende nadie más lo debe tener. Por eso mucha gente se enoja cuando tienes una captura o guardas la imagen. Ellos piensan que les está robando. Y pues bueno, yo no apoyo esto. Brian Protodud de la página Roman Corner, a él le ofrecieron una entrevista con Inafune y él dijo, yo tengo mucho tiempo, muchos deseos, tengo muchas preguntas para Inafune, pero no apoyo esto y no me voy a prestar a esto. Y no es la manera en la que yo quiero estar frente a frente a él para hacerle estas preguntas. Y eso te da a entender que muchas veces tú como persona no te vendes. Y eso es de admirarse. A muchos ese tipo de cosas, tal vez dinero, tal vez en entrevista con ese tipo de personas, tal vez el tener la exclusiva con otras personas hubiese sido suficiente para estar ahí. Y él no lo hizo y por eso se gana mi respeto. Aún más de lo que ya lo tiene. Y pensar que, digo, al fin de cuentas, lo que yo intento dar a entender aquí, a lo mejor ya mezcló muchos temas, pero es así como me siento. Me siento como confundido, como casi defraudado. Yo no puedo ir a hacer NFT. El arte, no puedo negarlo. Los dibujos están muy padres. Los diseños de los de los distroids, o Maverick, como no es que llamar, me gustaron. Este protocero que dibujó como protagonista de su juego de NFT, Metaverse, está muy padre. Pero pues bueno, me quedo con el arte, los guardo. Y yo me quedo con lo que Nafune hizo durante mi crecimiento como jugador. Me acompañó en muchos buenos momentos, en muchos malos momentos. Pero creo que ya la maldición del traje negro con corbata negra, ya se hizo un businessman y ya es un hombre de negocios. Se dejó de ser un creador, dejó de ser un productor. Y ya es netamente un hombre de negocios. Yo creo que esto no lo hizo por el dinero, porque realmente no le está yendo mal con los proyectos que tiene ahorita. Mi teoría es que quiso hacer esto para encajar con la chaviza. O por qué le he vendido mal el concepto y cree que realmente esto es algo que tiene futuro. En fin, esa es mi opinión. Creo que me debo de notar algo defraudado, algo confundido. No lo sé, son tantas cosas. No sé ustedes qué opinan. Ha sido un mes con muchas noticias así muy extrañas, muy raras. Pero esto es, y eso que todavía no se termina mayo y pues veamos qué mandos depara, ¿no? Déjenme en sus comentarios qué piensan de los NFT, qué piensan sobre todo de este tema con Inafune y Bitroid. Me gustaría leerlos y pues sin más gente, ya se la saben. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.